Hey princesas, el otro día me encontré con exactamente esto en mi limpia parabrisas al salir de un estacionamiento y te voy a contar por qué, si te encuentras con algo como esto, un billete en tu limpia parabrisas tienes que salir disparado y llamar a la policía Muy buenos días, tardes o noches princesitas, yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos aquí desde el garage de mi edificio Te voy a contar sobre mi experiencia y qué creo que deberías hacer tú si te ocurre También te voy a contar sobre otro par de modalidades de robos que amigos míos ya le han ocurrido y te voy a contar cómo hacer para evitarlo Ah caray, eso sí me interesa Pero antes de arrancar no te olvides que solo con Quick and Better Taller Automotriz tienes el mejor servicio, velocidad, calidad y confianza que vas a encontrar para tu vehículo Estás buscando ese taller de mecánica en Perú que te dé refacciones originales de calidad para tu vehículo que tenga los mecánicos expertos, que tenga la infraestructura que si quieres pintar tu carro tenga un horno de pintura y no solamente una cámara sino un horno propiamente dicho para darle ese acabado profesional que tu vehículo se merece al mejor precio de solamente 220 soles por año, espectacular Pues Quick and Better Taller Automotriz y Quick and Better Planchado y Pintura es justo lo que necesitas Los mejores profesionales, los mejores productos, las mejores refacciones, la mejor calidad de pintado ¿Qué puedes esperar si no? Excelencia total y absoluta del mejor taller del Perú en este momento Quick and Better Así que aquí está la dirección de Quick and Better Damas y caballeros, también les dejo ahí el número de WhatsApp donde puedes pedir tu cita Recuerden que es el taller avalado por el Dios de los Autos porque yo vivo todos mis carros ahí y de verdad que es un taller excepcional Todo esto solamente gracias a mi amplio conocimiento de la industria automotriz, espectacular Ahora ya no solo soy un experto en autos, resulta que también soy policía de investigación gracias a eso ¡Cállate! Ok, te cuento, bien, para ponerte en contexto A veces cuando entro y salgo de mi casa no meto el carro A veces estaciono ahí, justo enfrente Ese es un terreno baldío por decirlo de alguna manera, en litigio, qué sé yo Y no hay nada, no hay un edificio, no hay una construcción, no hay nada Entonces los vecinos se cuadran ahí, es bastante común Yo estaciono a veces ahí, ahí mismo, estaciono ahí Y bueno, la cosa es que entré, salí del edificio en cosa de 10, 15 minutos nomás Y me encontré con una figura como esta en mi limpia para brisas Así, tal cual Había un billete puesto en mi limpia para brisas Para esto no era un billete como este, este es un billete de 100 mangos, 100 soles Vale algo de 25, 23 dólares, 22 dólares, algo por el estilo, ¿ya? Bueno, un billete de 10 mangos, o sea, un billete que vale 2 dólares Pero ese no es el punto, el punto es que veo un billete puesto así en mi limpia para brisas Bastante a la vista, bastante fácil de divisar de lejos O sea, de lejos puedo ver, ah sí, ahí hay algo No basta con que me acerque mucho para ver que es un billete Obviamente como peruano, cuando veo una de estas cosas No pienso ni por un segundo que es algo bueno o un golpe de suerte Automáticamente pienso que alguien me quiere robar ¡Pasa causa! Entonces, ¿qué hice yo? Lo que creo que fue la mejor decisión No le hice caso, no le tomé atención Simplemente seguí con mi camino, subí al auto Y yo iba a subir al auto para meterlo al garage Pues lo que cuadré en la estación de policía Le decimos comisaría aquí en mi país Me quedé ahí un rato, bajé, entré, le conté a un oficial Sobre lo que me había encontrado Y me confirmó que efectivamente es una nueva modalidad de robo Aparentemente es una modalidad de robo que viene desde Norteamérica Y es bastante reciente de fiestas de Navidad de este año Parece que en Estados Unidos se ha puesto de moda Que dejan un billete de un dólar en el limpiaparabrisas Y en el momento que tú te acercas y dices ¡Oh, qué chévere! Me han dejado un dólar ¡Pum! Ahí te atracan, te ponen contra el carro Y te roban todo lo que tienes Es por eso que uno tiene que ser consciente Tú nunca vas a tener suerte Nunca la has tenido y no la vas a tener Nadie te va a regalar un billete porque sí Si te pasa algo así, no, no es porque Dios te ha iluminado Dios te ha olvidado hace mucho tiempo ¿Qué? ¡No! Lo que tienes que hacer es salir de ahí corriendo y llamar a la policía Pero ya que estamos en esto Hablemos de otra modalidad de robo que se ha vuelto muy común Hace un par de semanas le pasó a mi mejor amiga Y te voy a contar por qué no debes hacer lo que ella hizo Y cómo puedes evitarlo Esto posiblemente te ha pasado Posiblemente lo has visto frente a frente Y no sabes cómo actuar Aquí te cuento Bueno, desde la gran migración venezolana en toda Latinoamérica Habrán notado que han aumentado exponencialmente los limpiadores de limpiaparabrisas en los semáforos ¿No es así? Se acercan con una de estas escobillas para limpiar el parabrisas Y una botellita que te rocian agua con jabón Muchas veces te la rocian sin que les digas que te lo limpien Muchas veces igual lo limpian a pesar que les digas ¡No! ¡No quiero que me limpies el puto vidrio! Es una maldita manera de extorsión por el amor de Dios Bueno, en fin La gran mayoría de limpiavidrios de semáforo Lo único que están buscando es que les des una moneda por limpiarte los vidrios Y lo más molesto que pueden hacer es limpiarte los vidrios sin que quieras que te los limpien Pero los miserables hijos de p*** amigos de lo ajeno Han ideado una manera bastante creativa de cómo robarte con esta modalidad Bueno, ¿qué le pasó a mi amiga? Digamos que yo soy ella y estoy parado en un semáforo, ¿ok? Soy una versión masculina, viril y musculosa de mi amiga Bueno, entonces se acercan dos tipos Uno por cada lado para limpiarte el limpiaparabrisas Le tomas atención al que está del lado del piloto Y ese que está del lado del piloto te dice Dame plata porque el otro tiene una piedra Y el otro inmediatamente cubierto con un trapo o con una bolsa Te va a hacer así con una piedra en tu limpiaparabrisas Vas a sentir que es algo duro porque no se siente igual cuando hago así con mi dedo Que cuando lo hago con una piedra Basta con que lo haga con una moneda Incluso con una moneda así de minúscula El sonido es completamente diferente Es muy similar a este el sonido de una piedra en tu limpiaparabrisas Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que tú debes hacer? ¿Darles plata para que se vayan o simplemente no hacer nada? Bueno, la opción dos es la correcta, princesa ¿Qué le pasó a mi amiga? Mi amiga agarra un billete ¿Ya? Un billete Baja un poco su vidrio porque tenía miedo Y saca el billete por aquí Para dárselo al tipo En ese momento al tipo le importa tres pitos el billete Agarra de acá el vidrio y ¡Jua! Lo baja con toda la fuerza Se mete en el carro, le saca la billetera, le saca el celular Lo que sea que haya tenido a la mano No, no, no es robar si te lo llevas rápido Entonces eso es exactamente lo que debes evitar hacer Cuando se te acercan este tipo de infelices Y bueno, tú dices Oye, pero me van a reventar el vidrio ¿Me pueden hacer daño a mí o a mi esposa, a mis hijos? Bueno, eso depende de qué tipo de vidrios tengas Por eso tú tienes que saber qué tipo de vidrios tiene tu auto, ¿ok? Mira, si tú tienes vidrios como este Vamos a notar aquí que este vidrio Vamos a ver en esta zona blanca Vemos que se ve un poco azulado o verdoso ¿No es así? Estas son las famosas láminas de seguridad Cuando el vidrio no tiene estas láminas de seguridad Se ve completamente nítido y transparente, ¿ok? Si tiene las láminas de seguridad Se va a ver así, oscurecido un poco No es polarizado, ojo Se ve verdoso o azulado Estas son las láminas de seguridad Si tú tienes láminas de seguridad en tu carro Cuando te metan un piedrazo por acá O una bujía o lo que sea El vidrio no se va a romper en mil pedazos dejando un hueco El vidrio se va a fragmentar Se va a fragmentar en millones de trocitos Pero no se va a salir Sacarlo va a ser muy difícil Y en un semáforo no le va a dar tiempo al tipo infeliz este de sacarlo Entonces, yo lo que tengo que hacer es dejar mis vidrios arriba No darles chance a que puedan hacer absolutamente nada Y si me meten un piedrazo, pues que me lo metan Pero no se va a romper el vidrio No va a pasar nada Caso contrario, si sabes que tu vehículo No tiene láminas de seguridad Y no portas un arma de fuego En ese caso, mi recomendación sería Simplemente intentar primero darles el billete Si tienes suerte, te lo aceptan Y son los algunos fumones que quieren ir a comprarse su tronchito De lo contrario, si te van a bajar el vidrio Y te van a sacar todo Entonces, en ese caso, si te estás moviendo por una zona picante Como por donde se estaba moviendo mi amiga Rumbo al aeropuerto de Lima En ese caso, mi recomendación es que tengas tus documentos vitales Los documentos que son tramitosos de volver a sacar En otra parte del auto, no dentro de tu billetera Y que no dejes todo tu efectivo dentro de la billetera Siempre es recomendable cargar con algún billete Porque estos miserables, sobre todo las mujeres Suelen agredirlas, o peor aún Cuando no tienen nada para darle Pero no cargues con mucho efectivo Es una pésima idea Igual, si te estás moviendo por un barrio picante Lo mejor es que lleves un teléfono de reemplazo Un teléfono viejo de repuesto Quizás hasta no te lleve batería, no interesa Pero lo tienes ahí como si fuera tu teléfono Y el otro lo tienes guardado Muchas veces cuando son robos al paso Robos rápidos, robos flash No se toman la precaución de ponerse a revisar todo tu carro Es muy raro que eso ocurra Normalmente van a tomar lo primero que vean Entonces, que se lleven esa p*** La siguiente quizás te la han hecho y nunca te diste cuenta Llegaste a un lugar y todo estaba perfectamente normal con tu carro Pero cuando volviste a subir Después de salir de lo que tenías que hacer Te prende la luz de chequear la presión de neumáticos Esta lucecita ¿Qué pasó? ¿Cómo de la nada se bajó uno de tus neumáticos? Quizás no le hiciste caso Simplemente te fuiste y rellenaste el aire del neumático Pues te cuento que quizás te han querido robar Esta modalidad de robo también es muy común en Latinoamérica Princesa Lo que hacen es tan simple como que le bajan la presión A uno de tus neumáticos Para que tú subas al vehículo y digas Ah, no tiene presión uno de mis neumáticos A ver qué pasó, está abajo Porque claro, puede llegar a ser tu reacción inicial Vamos a ver si está en el piso Pues así esté en el piso Ni siquiera te molestes en bajar a ver Tengo miedo, tengo miedo Lo que estos miserables hacen Es que te bajan la presión de un neumático Que esté fuera de tu rango de visión Normalmente va a ser este de aquí ¿Por qué? Porque normalmente van a fichar a una persona que esté sola A una persona que llega a un lugar Baja de su carro Entra a un lugar Y a la hora de salir de su carro Ahí lo van a saltar Entonces tú vas a salir Y entrar por el lado del piloto Este de aquí te lo van a bajar ¿Cómo te lo van a bajar? Simplemente aplicando presión Aquí, en el pitón Ahora, también podrían meterle un cuchillo A tu neumático Y bajarlo de una automáticamente Eso también podría pasar Y ocurre comúnmente Sea como sea Cuando tú subes de vuelta a tu vehículo No has visto este neumático Y ves que la presión del neumático está baja O simplemente percibes que el neumático está en el piso Porque lo apuñalaron Bajo del carro Vengo a ver qué pasó Veo mi neumático en el piso Y ya es demasiado tarde Ya tengo un tipo enfrente mío Amenazándome con un arma Con un objeto punzocortante Lo que sea Para robarme todo lo que lleve encima En esa situación Pase lo que pase Lo que tú tienes que hacer, señorita Es simplemente encender tu vehículo Y salir de ahí Nuevamente Dirígete hacia una estación de policía O comisaría Párate ahí un rato Chequea que nadie te haya estado siguiendo Chequea que no haya Ninguna persona sospechosa alrededor Y luego te puedes ir a un grifo A solucionar el tema de tu neumático De lo contrario te van a robar No es normal Ni tiene por qué pasar Que un neumático se baje solo Cuando antes estaba bien la presión Eso no ocurre Físicamente El neumático no puede perder presión de aire Porque sí Así que no quieras jugar al experto en mecánica Y simplemente arranca tu carro Y sal de ahí Y ya que estamos hablando de neumáticos Otra de las cosas que hacen los ladrones Es que podría estar en frente tuyo Frente a frente a ti Y poder ofrecerte incluso sus servicios El miserable ¿Qué hacen también? Digamos que yo salí Pasó absolutamente la misma situación Entré a un lugar Y había un tipo aquí parado No le tomé atención Cuando salgo Mi neumático está abajo Veo que mi neumático está abajo Y el tipo me dice Ey yo te puedo ayudar a cambiar tu neumático Yo te puedo ayudar a inflar tu neumático Si eso te llega a ocurrir No le das caso Simplemente dile Muchas gracias Ya llame al seguro Me van a solucionar el tema O muchas gracias Tengo la grúa gratis Me van a solucionar el tema En ese momento Mi recomendación también es Que enciendas tu auto Y salgas lo más rápido de ahí Así tengas el neumático en el piso Porque nuevamente Nadie te quiere ayudar en la vida Nunca has obtenido ayuda de nadie Eres un miserable Recuerda lo latino promedio Nadie te quiere ayudar Lo único que quiere es robarte Esta persona O es un estafador Que él te bajó el neumático Para luego cobrarte Por cambiártelo O inflártelo O es el cómplice de un ladrón Que va a esperar a que te distraigas En qué momento En el momento en el que Abres tu maletera Abres tu guantera Abres cualquier parte del auto Para buscar el dado Para cambiar el neumático En ese momento En el que estás vulnerable Pum Te van a empujar dentro del auto Te van a sacar todo lo que tengas dentro O incluso se van a llevar tu vehículo Así que princesita que vive en América Recuerda siempre utilizar el cerebro Y sobre todo eso Que te falta tanto sentido común Recuerda que en Latinoamérica Nadie te quiere ayudar Recuerda que en Latinoamérica Nadie es tu amigo Cuando salgas a la esquina Alguien va a querer robarte Diablos Debería hacer videos didácticos Para el gobierno ¿No es así? Así que no confíes en nadie Y suscríbete Si te ha gustado este video Síganme también en Instagram Como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenernos enganchados Al contenido del Dios de los Autos Chao Subtitulado por Jnkoil